Muy buenos días amigas y amigos de Epimundo, hoy vamos a jugar, vamos a ir de nuevo a la prehistoria, lo lamento pasa que dentro de poquito vamos a jugar un juego de Sega Genesis, porque se lo prometí al señor Marito al señor Marito que me dijo que hay juegos que envejecieron muy mal, como el Moonwalker de Michael Jackson en el que Michael Jackson rescata nenitos en lugar de hacer lo que sabemos que hace Michael Jackson para mí ese juego envejeció regular y lo voy a explicar en el video, pero eso va después así que vamos a jugar Moonwalker para Sega Genesis dentro de unas horas ahora nos compete jugar un juego de 1978 llamado GB, 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 lo que sea, B también por la vejita este es un juego interesante de Toru Iwatani, el creador de Pole Position y Position, Position el juego de carreras que vamos a jugar dentro de poco con el volante, por eso estuve limpiando el volante ilustrando los volantes, porque vamos a jugar Pole Position y también vamos a jugar Pac-Man dentro de poco, Pac-Man, porque no jugamos Pac-Man, estoy hablando mal porque me estoy cargando a mí mismo jugamos Mrs. Pac-Man, jugamos Baby, Baby Pac-Man no, Pac-Man Junior, Baby Pac-Man es un pinball que me encantaría poder emularlo decentemente, ¿verdad? así que vamos a jugar Pac-Man y Pole Position, que son creaciones de este Toru, de este muchacho Toru que quiso hacer pinballs físicos para Namco y Namco dijo, no, dejate de romper las pelotas, nene, muy caro entonces dijo, bueno, vamos a hacer un pinball, una mezcla de pinball con el Breakout el juego de Atari, en el que derribamos unos ladrillitos, los juegos de bate y bola los típicos juegos de bate y bola, que después se les llamó también Arkanoids porque yo de pido les decía Arkanoids, pero después me enteré de que había un juego previo al Arkanoid que utilizaba esta mecánica de mover la paletita, en este caso van a ser dos así que es una sabia mezcla entre pinball y paletita 1978, vamos, y ahí en el juego mismo les sigo contando un poquito de Huelles Perdidos y de todo esto que tiene que ver con la historia lúdica, pichón y pichona de Epimundo en primer lugar déjenme hablarles de este juego que nunca a nadie le ha hecho mal porque este es uno de los juegos más nobles de la historia porque no se le ha conocido mujer ni varón este juego es un hombre célibe que casi nadie tocó, la gente lo olvidó y por eso es incapaz de hacerle daño pero también algunos pensarían que es incapaz de dar amor en Epimundo pensamos de que nada es incapaz de dar amor, solamente requiere una vuelta de tuerca así que vamos a jugar a este GB de 1978 como verán tiene unos colores medio raruzcos y esto es porque tiene pegados unos celofanes en realidad el juego es monocromático al estilo Space Invaders es solamente color blanco, el del tubo y se le pegó unos celofanes, unos cuadraditos, ven, en la letra A, la letra C, la letra... dame una N, dame una M, dame una O, Namco, ¿no? tenés ahí en la parte roja, cel, todos los colores que ven es celofán pegado en la pantalla emulado sabiamente por el MAME que permite colocar overlays y toda la pelota así que un lujo realmente y vamos a hacer, tenemos otro lujo tenemos la ruedita, la ruedita ciruja que yo voy a utilizar para... ven que ahí se ve el... ya ahora les voy a mostrar en el juego para que vean que yo no miento que voy a jugar con la ruedita ciruja posta, ¿no? pero, este... ¿por qué? ¿qué pasa? vamos a tratar de simular el mando original de este juego que es un mando al estilo dial, ¿no? una ruedita analógica y es la mejor manera de simularlo en la vida cotidiana actual al no tener topes porque, ¿qué era? una ruedita con una resistencia y todo pero, ¿cómo lo simulas ahora a nivel USB? tenés que hacer un poquito de ingeniería en este caso es fácil di vuelta un mouse le pegué un fiche de spinner le pegué un disco de papel una tapita de Coca-Cola para moverlo y a la concha de su madre, ¿no? vamos a bajar un poco el volumen está muy alto así que en Epimundo queremos jugar la neta vamos a jugar un poquito primero les voy a mostrar cómo realmente funciona esto, ¿no? ¿ven? que yo... muy sensible es ni se me mueve solo porque tiene rulemanes y ahora va a ejecutarse el tiro va a tirar el tiro bueno, déjenme acondicionarme al juego, ¿no? muy sensible muy sensible como viajo de un lado al otro con la ruedita tenemos que, por supuesto, tratar de que la bocha no se nos caiga por abajo la puta que te parió espera que estoy... estoy como... estoy duro estoy duro pero no duro de domar sino que estoy duro de... acá tengo el botoncito me falta práctica con la bocha con el mando también estoy mal, estoy mal con el mando pero no importa, vamos bien se hace lento cuando pasa por ahí la puta que te parió bueno no tengo lugar para poner la ruedita la puta madre ahí está ahí listo iluminamos los cositos de Namco cuando pasamos ¿vieron? las letras de Namco pero son muy difíciles de iluminar las 5 para que te dé más multiplicador porque también las apagás la concha de tu madre estoy flojo con la ruedita así que me van a tener que disculpar y vamos a practicar aquí mismo ¿por qué es importante este juego? ¿por qué es importante? ¿por qué lo estamos jugando? primero porque me gusta después porque es una sabia mezcla de pinballs con 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 Breakout en la época en la que todavía los pinballs ruleaban en las casas arcade los arcades tenían más pinball y más pachinco y más pelotudeces electromecánicas que videojuegos propiamente dichos ¿no? así que acá estamos viendo un choque de culturas básicamente uno de los primeros remixes de los arcades esto nació en la cultura arcade este juego solo puede entenderse desde lo que es la incipiente cultura arcade de la segunda mitad de los años 70 impresionante después también porque inauguró no solo un género que también sino una trilogía que vamos a jugar en filita india ya le dije primero vamos a jugar el de Michael Jackson pero en filita india mañana y pasado vamos a jugar la segunda parte de esto que es el Bomb B y después la tercera parte QTQ QTQ ¿no? QTQ que es muy importante porque ya aparecen unos fantasmitas en ese misma mecánica pero mejorado unos fantasmitas 1979 si mal no recuerdo el QTQ que influenciaron estéticamente y filosóficamente al Pac-Man otra creación otra creación de este muchacho así que mucho valor histórico todo esto esta inicia la saga vamos a jugar la segunda parte es media falopa pero la tercera vale la pena aún así creo que vale la pena todo porque si no para qué mierda estamos en este planeta ¿verdad? vamos si no es para jugarse un jueguito de Namco conchet tu madre no hay que jugarse un jueguito de Namco y dejarse un poco de joder la puta madre estoy 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 flojeli a ver acá si lo manejo acá en el piso en el piso como que lo bajé a la bajé a tierra gente con esto uy boludo estoy raro estoy raro con este mando un jueguito de Namco bien dale hijo de puta ay boludo casi termino todos los de ese lado que cerca que estuve ¿no? oh estoy mal yo estuve cerca ¿no? bueno chupenla bien bien me gustó esta partida igual ya estoy teniendo un ritmo yo llegué a tener como 26 mil puntos en un momento pero tuve mucho culo también menos que a veces hay que tener culo en este juego hay que tener un poco de ojete ¿vieron? porque a veces ni la ves voy a mover el mouse porque me está apareciendo a veces oso bien la ruedita ok 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 ay boludo estuvo re buena toma boludo que buen puntaje vamos vamos con una más perdónenme pero yo estoy feliz si a ustedes no les gusta jodanse ¿no? estoy feliz con este juego loco ¿cómo la vamos a gozar con esta con esta ruedita? gente vamos a jugar muchos juegos de paleta y miren que hay en arcade miren que hay cosas lindas para jugar con un spinner con un dial hay cosas lindas para probar ya estoy acá boludeando do bec son 2 2 ah 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 4 5 5 6 4 Prefiero estar en movimiento porque me resulta más fácil para rápido cambiar de dirección, ¿vieron? Estar activo, no quedarme quietito. Nunca estar quieto, ¿viste? En este deporte nunca tenés que estar quieto porque te pisan, boludo. Te pisan. Así como jugabas en el potrero al arcanoi, ¿viste? Acá es durísimo, boludo. Acá me pongo a pelotudear y ya estoy diciendo pavada y ya estoy perdiendo. Pero no importa porque después del puntaje que hice antes ya me doy por satisfecho de que este video a mi mamá la va a hacer orgullosa. Tengo que hacer un Epimundo Kids. Le prometí a mi sobrinito de que voy a grabarle un video, pero no puedo putear ahí. Así que va a haber un video con puteadas, sin puteadas, mejor dicho. Sin puteadas. Así que Epimundo Kids, dentro de poco. Esto fue GV. Espero que les haya gustado. Un juego que inaugura no solo un subgénero, sino también una pequeña trilogía de una persona importante, del creador de Pac-Man, del creador de Pole Position. Uno de los primeros juegos creados en Namco, adentro de Namco, nada de terciarización. Fue puro de Namco esto que... El primero, creo. El primero. Historia pura, en Epimundo. Repasando los arcades. Y la cultura lúdica universal. ¿Por qué? Porque puedo. Porque aún no me han dado un fierrazo en la cabeza. Y voy a seguir hasta que me maten, carajo. Gracias por estar allí.